A partir de este lunes las diferentes áreas del ayuntamiento han tomado un breve receso en sus actividades, el cual concluirá el próximo 2 de enero del 2012, así lo informó la Contralora Municipal, Brenda Lorenzini. Bueno, pues las que tienen así contacto muy directo con el público están laborando, Predial está al 100% de trabajo ahorita, de hecho tienen muchísimo trabajo, seguridad pública por supuesto, nadie, nadie descansó, Vialidad tampoco descansaron, esas áreas que son así de contacto con la ciudadanía están trabajando. Algunas sí por su naturaleza y que son muy muy pocas, no, de hecho son muy poquitas las que cerraron y los que no han cumplido el año de trabajo pues estamos trabajando y algún, por ejemplo, en algunas áreas que por operatividades no están, están cubriendo su guardia en otra área. Entre las áreas que se encontrarán laborando y que no contarán con vacaciones está el Departamento de Limpia, Seguridad Pública, Vialidad Municipal, Protección Civil, Predial, entre otras. Pues realmente las que no tienen el año cumplido están laborando y los que disfrutan legalmente de su periodo vacacional ellos sí salieron. Aseguró que hay algunas áreas en donde se encuentran personas que están de guardia para cualquier trámite, las cuales son las que no han cumplido un año laboral dentro del ayuntamiento. Hay guardias en todas las áreas, hay guardias en hospital, en tesorería, de hecho están trabajando normalmente en tesorería ahorita, están trabajando pues la mayoría de las áreas, sí, todos, todos están cubriendo. No hay máxime en seguridad pública, vialidad, no, incluso el 25 están trabajando. Lamentablemente para algunos, pues tocó sábado y domingo, pues tendrán, tendremos que venir todos los días, sí, pues cualquier cosa, cualquier trámite estamos aquí, este, muy pendientes. Con imágenes de Alberto Zapata para Informativo TV, Paola Aroche. Gracias.